Existe un frío de la guayaba y la gente en este momento ya comienza a salir a las calles y buscan algo baratito y calentito, o sea, no sé, un pan con torreja, un pan con adivinanza. ¿Cuál es el pan con adivinanza? Lo que no sabe que tiene, pues. Y por supuesto un emoliente calientito. Vámonos a las calles con Marcial Vilela que hace frío. ¿Cómo están amigos de Huilas Televisión y PBO Digital? Esta oportunidad estamos en las calles de nuestra capital buscando la venta de desayunos. Al peruano le encanta el desayuno al paso, sobre todo la quinoa, la maca, el cuacercito, el tecito, las infusiones, entre otros. En este punto, muy cerca al Hospital de Salud Guillermo Almenara, se vende el rico desayuno. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es la rica maca, la quinoa, la soya, la leche y además también una variedad de pancitos. Entre ellos el pancito con huevito arrebozado, el camotito frito, por aquí también con paltita. Es decir, para todos los gustos. Y las personas que tienen preferencias, ahí va a depender. Puedes acompañar tu pancito con camotito frito, con un cafecito, podría ser, con una quinoa también, con una maquita, entre otros. Y de inmediato vamos a tratar de conversar con el joven que atiende esta mañana. Y hay muchas personas quienes vienen a tomar su rico desayuno. Y al peruano nos encanta, sobre todo, el azúquitar, el dulcecito. Caballeros, buenos días. Bienvenido a Peo Digital. ¿Cuánto tiempo vendiendo este rico desayuno, hermano? Aquí tengo cinco meses trabajando. Cinco meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué es lo que más le encanta al peruano? A ver, tú que estás todos los días viendo este negocio. La quinoa. La quinoa. Ajá. La quinoa. ¿También hay quinoa con leche, no? Sí, hay quinoa con leche, vaca con leche. ¿Y los precios varían? Vaca con leche y quinoa con leche, un sol cincuenta. Y sola, un sol. ¿Y el pancito, el pancito? Un sol. ¿Un sol? ¿Cualquiera, todos? Cualquiera, todos. Hasta integral también tiene para la gente que quiere dieta, ¿no? Sí, sí. Muy bien, amigo. ¿Y el cafecito? Pasadito. Un sol también, chocolate. Mayormente, ¿cuántos pancitos al día te vendes? Hay días que quedan, como no... Pero siempre se vende, mayor cantidad. Claro, siempre se vende, siempre se vende. Muy bien, amigo. Éxitos en tu negocio. Vamos muy rápido porque por aquí también queremos conversar con otras personas. Y para que nos cuenten su historia, sobre todo, el peruano es muy emprendedor. Además, también, por ejemplo, acá también hay personas que venden su kiosquito con los periódicos, ¿no? Pero luego, el peruano le encanta buscarse la ida cuando hay momentos difíciles. Muchos nos han indicado que autogeneran sus ingresos, se autoemplean, porque ahora hay gran necesidad de buscar el pan diariamente, sobre todo para las personas que no cuentan con un sueldo fijo, no son empleados del Estado. Un poco de tráfico. Esta mañana también podemos ver aquí, hay mayor cantidad de personas quienes salen a trabajar, haciendo también servicio de taxi, a un poco de ambulantes. Entonces, como todos los días, en la avenida Grau, se ha vuelto una sede de gamarra, una gamarrita más en plena vía público. Por ejemplo, por aquí hay, bueno, desayuno, no se están comentando. Y a las personas les encanta también, quizás, venir de compras, pero sobre todo, buscar un delicioso desayuno. A mí me encantaría esta mañana tomarme un desayunito. Y por aquí, caballero, ¿cómo está? Buenos días. Conversamos con un joven vendiendo desayuno. ¿Cuánto tiempo, hermano, vendiendo desayuno? Ya hace 10 años acá, ya en la vía pública, hace 10 años, 10 años, sí. ¿Generas tus ingresos familiares y te autoempleas? Claro, claro, la tradición viene por mis abuelos, ¿no? O sea, que en paz descansen los padres de mi papá prepararon el desayuno, ¿no? Los padres de mi papá, los requisitos desayuno. Y después, ahora ya descansan en paz los padres, mi papá, mis abuelos ya quedan en la historia. Y ahora los preparan mi papá y yo, pues. O sea, es una tradición de familia. Es una tradición de familia, claro. ¿Pensaste ampliar tu negocio, buscarte tu local, algo así también o no? Sí, claro, claro. He pensado ya yo planificarme, pero este año justamente iba con un local. Pero con esto de la pandemia y la cuarentena, ¿cómo se llama? Ya han subido los locales. ¿Ha bajado el negocio un poco por esto? ¿Hay temor de comer en la calle? ¿O ya los peruanos se están consumiendo con normalidad? No, ya para mí los peruanos están consumiendo con normalidad ya. Ya están consumiendo ya. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que vendes? Que sea algo provocativo y deliciosa. A ver, yo vendo pan con queso, pan con tortilla de huevo y jodó, camotito, jodó con papitas, lomo saltado. También el lomo saltado. El lomo ya se acabó. ¿Y tú lo preparas? Claro, yo mayormente porque mi señor padre se encuentra en el licuado de salud. Ya, muy bien. O sea, tú apoyas a la familia en estos momentos difíciles también. Claro, claro. Yo convivo con apoyo, veo, veo por mi mamá y mi señor padre que luego se encuentran en el licuado de salud. ¿Cuál va a ser el regalo para el papá, hermano? Bueno, el regalo para el papá, a ver, comprarle su ropita, ¿no? Una ropita. ¿Qué más le gusta? ¿Qué más le gusta? A mi señor padre, ropa, casaca, comer bien, ¿no? Sobre todo comer bien. A ver, hermano, ¿cuáles son los precios? Un sol lo vendo los panes, un sol y lo dice un sol con su buena y yo para... Y ahora vendes maquita, lechecita, ¿qué más? Yo vendo cocker con chocolate, quima, maca y también hago por necesidad, salgo también. ¿Sabe por qué es algo? Mira, pido al señor Martín Vizcarra que yo no he recibido ni un solo bono. Ni el de 380, ni el de 760, el universal. A mí no se me ha dado ni un solo bono. Pero eres emprendedor y trabajas en la vía pública ganándote. Ahora dime, ¿me puedes vender en ese momento? ¿Va a disgustar, Fili? Sí, esta mañana un desayuno, hermano. A mí me encanta el huevito rebozado. A ver, dame un huevito rebozado, un pancito con un huevito rebozado. Y además, ¿también tienes maca, no tienes maca? Claro, sí hay maca, sí hay maca. Bueno, una maca sirio en este momento. Bueno, voy a regresar con ustedes a Estudios. Esta mañana me toca también a mí tomar un desayuno porque vamos a continuar chambeando con Jordi en algunos puntos más. Y regresaré después de disfrutar este delicioso desayuno. Fili, contigo a Estudios. A ver, un lapsus y un cameronitis. A ver, uno arrebosa con huevo. O sea, el huevito con harinita y con alguna, ¿cómo se llama? Un culantrito. Ese es arrebosar, salsita, pimienta, cominito. Con eso se arrebosa. Pero arrebosar el huevo es una redundancia. Y la otra, de la linda, ¿no? Pero camaronazo marcial, le picó su desayuno. Está bien el que chambea tiene derecho a estar comiendo caliente. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.